Hola, tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que voy a enseñaros a cómo utilizar desde nuestro teléfono móvil, de la manera más sencilla y más fácil posible. Vamos a aprender a utilizar la app de para poder comprar diferentes monedas o diferentes criptomonedas, diferentes activos, todo lo que nos ofrece en este tutorial. Antes de comenzar, te voy a dejar aquí en las tarjetas, el video tutorial en el que os enseñé a utilizar desde el ordenador, laptop, computadora, como queráis llamarlo. Os enseñé en qué consistía la empresa, os enseñé a cómo crear una cuenta nueva y os enseñé a utilizar la plataforma. Este tutorial irá únicamente enfocado a cómo utilizar la app del teléfono móvil una vez tenemos creada la cuenta. Si aún no te has creado una cuenta, te recomiendo que vayas al video tutorial que te menciono en las tarjetas porque tendrás un diez por ciento extra de beneficios con el link que os dejo en el video. De todas formas, que en ese también os lo dejo, es un link en el que os dejo un diez por ciento de beneficios compartidos conmigo en todo momento. Dicho esto, no vamos a perder más tiempo, vamos con la intro a toda leche, y empezamos con el tutorial. Estamos en el dispositivo móvil, y en este caso voy a trabajar desde un iPhone, pero es importante que recordéis que este tutorial va a servir tanto para iPhone como para Android, ya que la aplicación tiene las mismas utilidades. Para ello, lo primero que hacemos es entrar en el Google Play o en el App Store del dispositivo que tengamos. En este caso, es el App Store, así que simplemente entramos y lo descargamos. En el buscador, buscamos Binance, y le damos a descargar a esta aplicación que aparece aquí abajo. Yo ya la tenía descargada, pero la voy a volver a descargar, tarda unos segunditos, y ahora volvemos con el tutorial. Una vez se ha descargado, vamos a darle al botón de abrir. Antes de nada, te recuerdo que en este tutorial, no vamos a enseñarte a crear una cuenta nueva dentro de Binance. Vamos a darle a abrir la aplicación, y nos dice que si nos quiere enviar notificaciones, le vamos a permitir las notificaciones, y aquí es donde nosotros vamos a registrarnos, o a iniciar sesión. Así que vamos a darle a iniciar sesión arriba a la derecha. Vamos a poner el correo con nuestros datos, y vamos a darle a enter. Hacemos la verificación de seguridad para que vaya nos reconozca que no somos unos robots, lo hacemos correctamente, se carga, y entramos. Ahora nos envían un código de seguridad al teléfono móvil, y le damos a enviar. Hemos entrado ya en la aplicación de Binance, y ahora es importante prestar atención a las ventanas que nos aparecen. Aquí nos dice que utilicemos y nosotros vamos a estudiarlo a posteriori, pero vamos a comenzar viendo cómo nada más entramos en nuestra cuenta. Vamos a darle a más tarde, y vemos que esto es lo que nos aparece. Primero nos aparece esta pantalla con un submenú abajo donde encontramos inicio, mercados, trade, futuros, y billetera. En el inicio encontraremos las diferentes criptomonedas con las diferentes opciones que tenemos. También tenemos que prestar especial atención al menú que nos aparece arriba, donde nos aparece nuestro perfil, una campanita con alertas, y este simbolito de aquí, que básicamente lo que hace es permitirnos acceder a la cámara para poder escanear códigos QR y verificar nuestro teléfono móvil. En este caso, no voy a permitírselo, así que vamos para atrás, y ahora lo que vamos a hacer es entrar primero en nuestro perfil, y encontramos que mi cuenta ya está verificada, en el tutorial anterior enseñé cómo verificarla, así que échale un ojo, si no, aquí también te da la opción de cambiar a pero nosotros no vamos a cambiar. Para que lo sepáis, es otro formato para trabajar con dentro de la misma aplicación. Tiene menos desplegables, menos menús, y eso permite que trabajar con la aplicación sea mucho más sencillo que si estuviésemos trabajando de esta manera. Por eso, nosotros no vamos a hacerlo, así que vamos a dejarlo tal que así. Vamos a analizar todos los menús que nos aparecen aquí y encontramos por un lado los descuentos que como comentamos en el video tutorial anterior, encontramos un descuento del veinticinco por ciento, siempre que pagamos con el token BNB. Por otro lado, si vamos para atrás, encontramos las recompensas, los programas de referidos, regalos, mensajes, métodos de pago, seguridad, y ajustes. Aquí nosotros podremos cambiar la seguridad de nuestra cuenta, las contraseñas, podemos enviar mensajes al soporte de Binance, mensajes a otros usuarios para intercambiar criptomonedas, o podremos ver el programa de referidos del que estamos tratando. También podremos darle al sol para hacer un intercambio de configuración y verlo de otra manera. En este caso, no lo voy a hacer, simplemente era para que lo vieseis. Vamos a irnos para atrás y visto esto, ya hemos analizado el menú de nuestro perfil. Si nosotros ahora nos vamos a la campanita de arriba a la derecha, encontramos las notificaciones. Aquí es donde nosotros vamos a ver todas las notificaciones que nos hace y nos llegan a nuestro teléfono móvil. Aquí arriba a la derecha es donde nosotros vamos a poder borrar, marcar como leído, o limpiar las notificaciones. En este caso, no voy a borrarlas, pero que sepáis que aquí es donde nosotros vamos a poder cambiar las notificaciones de Binance, contestar, leerlas, o borrarlas. Si volvemos para atrás, ya hemos dejado analizado el menú de arriba que encontramos en la aplicación. Si ahora nosotros nos remontamos al menú de abajo, encontramos que en la parte de inicio aparecen todos los activos que estábamos comentando. Además, aquí encontramos la opción de transferir, convertir, y otras cosas. Si nosotros damos a transferir, podremos transferir diferentes activos, comprar lo que nosotros queramos, desde los métodos de pago que Binance nos ofrece, que es por transferencia bancaria, por compra de tarjeta Visa, y otros métodos de pago que ofrece la plataforma. Por eso, vamos a volver atrás, y aquí es donde nos da estas otras opciones. Si nosotros, por ejemplo, quisiésemos comprar en la moneda BNB, que es la moneda de Binance, básicamente, pulsamos con el dedo sobre ella, e inmediatamente nos lleva al menú para comprar esta criptomoneda. De esta manera, podremos comprar o vender criptomonedas de la forma más sencilla posible. Aquí abajo, también encontramos la clasificación de los pares de criptomonedas que ofrece la plataforma de Binance. Nosotros aquí podremos cambiar el mercado, podremos poner el mercado que nosotros queramos, y ver las diferentes clasificaciones. Este es el menú de inicio, y si nosotros vamos al menú de mercado, encontraremos todo esto, pero mucho más detallado. Encontraremos arriba el menú de favorito, spot, futuros, y zonas. Aquí nosotros encontraremos todos, todos, todos los mercados que nos ofrece con todas las criptomonedas que existen ahora mismo en el mercado y que contiene dentro de su propia plataforma. Aquí nosotros podremos operar, incluso podremos ver los gráficos. Imaginaros que queremos ver el gráfico de contra la moneda de pues hacemos clic, veremos el gráfico, y podremos trastear un poco con él. Podremos verlo en cuestión de días, en cuestión de horas, podremos ver todo lo que nosotros queramos. Podremos insertarle indicadores como el MacD, podremos ver todo en la aplicación, y también podremos comprar aquí abajo, y vender con las opciones que nos da la aplicación de Binance. Si nosotros le damos para atrás, podremos acceder otra vez a todo el menú, y si entramos en cualquiera de ellas, podremos también guardarlas como favoritos, con la estrellita que aparece aquí. Si nosotros le damos a favoritos, esto se nos guardará dentro de favoritos. Evidentemente, yo esto no lo quiero en favoritos, así que voy a quitarlo, volvemos para atrás, y encontramos también los futuros, otro tipo de activos que nos ofrece. En este caso, vamos a volver otra vez al menú de abajo, y vamos a irnos a la parte de trade. Y aquí es donde podremos los diferentes activos de la manera más directa y más rápida. En este caso, voy a darle a más tarde, no quiero hacer un tutorial ahora, que eso lo estoy haciendo yo a vosotros, así que vamos a analizar lo que podemos hacer. Primero, en este caso, encontramos un activo que es el Bitcoin contra el USDT, y nosotros podremos comprar y vender en este activo, podremos poner orden limitada, orden a mercado, un stop limit, y el OCO. Podremos también poner la cantidad a realizar esta operación, podremos poner la cantidad de bitcoins, y aquí abajo te pondrá el coste que va a tener en USDT. Le daríamos a comprar Bitcoin y pondríamos la orden a mercado o la orden limitada que nosotros quisiésemos realizar. Si nosotros quisiésemos cambiar el activo, pues muy fácil, simplemente pulsaríamos sobre el activo, el Bitcoin, y encontraríamos los diferentes activos que se encuentran ahora mismo. Si nos vamos a la parte de Bitcoin, encontraríamos esto, y el activo se te abriría para poder realizar la compra estimada. De esta manera, podríamos operar súper sencillo y súper fácil desde nuestro dispositivo móvil en cualquier momento. Explicado esto, volvemos al menú de abajo, y encontramos los futuros. Que, al igual que en la parte de trade, se realizan de la misma forma, pero en esta ocasión, sobre los futuros de las criptomonedas. Y finalmente, encontramos el menú de la billetera, aquí, donde podemos ver los activos de cada uno. Podemos ver el portafolio, en este caso lo tengo censurado, por privacidad, pero encontramos donde podemos depositar, retirar, y transferir bitcoins, criptomonedas, fondos, lo que nosotros queramos. Aquí te deja analizarlo todo. Si analizamos el menú que nos aparece ahora arriba en la parte de billetera, pero donde aparece resumen, spot, margen, futuros, podremos analizar otro tipo de cosas. Si, por ejemplo, nos vamos a spot, encontraremos la rentabilidad diaria, y los otros activos y balances en función de lo que hayamos comprado. En este caso, yo tengo Bitcoin, pero si tuviésemos otro tipo de productos, como es ADX, AE, AERGO, o lo que sea, aquí nos aparecería la cantidad que tenemos comprada, y arriba, la rentabilidad que le estamos sacando diariamente, y esto se puede configurar. De la misma manera, te da la opción de depositar, retirar, o transferir fondos otra vez. En la parte de margen, si estás operando con apalancamiento, podremos ver también estas mismas características, y saber cómo estamos operando, sobre qué riesgo, y si lo estamos haciendo correctamente, y de la misma forma, con los futuros, y el P2P. Y estas tigres de YouTube, son las funcionalidades de la aplicación de dentro de nuestro móvil. Y bien, tigres, hasta aquí ha llegado el tutorial, espero que os haya servido, si es así, dale un superlike, mírate este otro video para aprender nuevas cosas, o suscríbete para tener el mejor contenido dentro de YouTube. Espero que te haya gustado, y nos vemos en el próximo video. Que vaya bien.